Aplica a las nuevas convocatorias digitales de la CENACIT. Hazlo de manera fácil y accesible desde cualquier lugar y a cualquier hora, utilizando la plataforma intuitiva y amigable CENIT. Es momento de impulsar el desarrollo científico y tecnológico en Panamá. Las oportunidades son para todos, personas naturales o personas jurídicas. Es muy sencillo, solo sigue los siguientes pasos. Paso 1. Entra a cenacit.gob.pa, ingresa a la sección de convocatorias digitales y selecciona la que te interesa. Descarga y completa los documentos detallados. Tenlos listos, los usaremos más adelante. Paso 2. Da clic en CENIT y completa tus datos para hacer el registro e indica un correo electrónico válido. Revisa y guarda la información de tu hoja de vida. Si es una persona jurídica, registra al representante legal. Paso 3. Selecciona la opción de convocatorias y verás las convocatorias abiertas. Presiona el botón de aplicar en la convocatoria que te interesa. Completa el formulario de propuesta y presiona guardar. Paso 4. CENIT habilitará la tarea de generación de formulario. Presiona el botón Hacer y revisa tu aplicación. Si todo está bien, presiona guardar y recibirás un correo de confirmación con el código de tu propuesta. ¡Listo! ¡Ya estás participando! Recuerda mantener actualizada tu hoja de vida. Así será aún más sencillo postularte a las convocatorias. Juntos, impulsamos la innovación tecnológica y científica de Panamá.